Sabía que las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los humanos, pero cada una es mucho más larga. Con su largo cuello ya hemos contado que las jirafas son los animales terrestres más altos en la Tierra, pues a pesar de su impresionante altura, poseen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los humanos, es decir, 7 vértebras. La diferencia está en el tamaño de las vértebras. Las vértebras de las jirafas pueden medir hasta 28 cm de largo, y si se combinan con las otras vértebras y el cráneo, pueden llegar a pesar hasta 270 kg. Las vértebras de las jirafas